¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El día de mañana va a ocurrir un evento especialmente significativo. Después de un viaje de más de siete meses, la sonda espacial Al-Amal, que en español sería Esperanza, disparará sus motores durante veintisiete minutos para disminuir su velocidad y entrar en órbita marciana. Si usted revisa en la Wikipedia, por ejemplo, la historia de la exploración de Marte, encontrará una lista larguísima, varias docenas, de naves automáticas que han sido lanzadas a ese planeta desde la década de los sesentas. De hecho, el primer objeto fuera del sistema Tierra-Luna en ser explorado de cerca por una sonda automática fue Marte, el Mariner 4. Fue la primera vez que recibimos fotografías de la superficie de otro planeta tomadas a corta distancia. Pues bien, entonces, ¿por qué es tan significativo el asunto este de la llegada de la nave Al-Amal? Bueno, para comenzar, se trata de la primera nave que escapa de la gravedad terrestre hecha por los Emiratos Árabes Unidos. El proyecto espacial de los Emiratos Árabes Unidos tiene ya más o menos una década de existir y ha involucrado el lanzamiento de satélites artificiales, pero nunca antes habían intentado algo tan complicado. La navegación interplanetaria, lo hemos dicho en otras ocasiones, es especialmente difícil. No solamente se requiere de mucho conocimiento matemático para describir con gran precisión la forma en la que se mueven la Tierra y Marte alrededor del Sol para poder hacer los cálculos con precisión. Cualquier pequeño error técnico, como durante el lanzamiento o durante la trayectoria de la nave, puede hacer que la nave se pierda en el espacio. Marte parece ser un objeto grandotote, es más grande que la Luna, pero si usted ve realmente a escala cuál es el tamaño de Marte en relación al Sistema Solar, verá que es escandalosamente difícil de alcanzar. Es un objeto pequeñito que se encuentra perdido en la profundidad del espacio. Simplemente recuerde la unidad básica para medir distancias en el Sistema Solar, que es la unidad astronómica, la distancia promedio Tierra-Sol. Se dice fácil, 149 y medio millones de kilómetros. Nosotros vivimos en la época de los miles de millones de lo que sea, de dólares, de gente en la Tierra, etcétera, etcétera. Así que 149 y medio millones de kilómetros suena a poco, pero es la distancia que recorre una bala de pistola en línea recta y sin perder velocidad durante 18 años. Y Marte, en el mejor de los casos, se encuentra a una y media veces esa distancia. Es la distancia mínima que hay que recorrer para alcanzar a Marte. El problema, además, es que la Tierra y Marte se mueven alrededor del Sol a una velocidad bastante considerable. Por ejemplo, la Tierra se mueve a casi 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol, que es una velocidad muy superior a la que han conseguido nuestras naves espaciales por cuenta propia. Y, bueno, pues entonces tiene usted objetos que están a una distancia escandalosa de nosotros, que son muy pequeños en relación a las distancias involucradas y, además, se mueven muy rápido. Y, además, la velocidad está variando continuamente. Entonces, el desarrollar, el domar la tecnología necesaria para la navegación interplanetaria es en sí mismo un triunfo. Pero, bueno, hay otros países que han hecho eso. Además de Estados Unidos y de la Unión Soviética y Rusia y de la Agencia Espacial Europea, en Marte usted encuentra la presencia hindú. Acuérdese que en su momento platicamos de eso. Hay una sonda automática hindú activa en órbita marciana. Y, bueno, sí, la Unión de Emiratos Árabes va a llegar allí también por primera vez. Pero, entonces, ¿por qué es significativo este evento? No es la primera nave en pasar cerca de Marte, ni mucho menos. No es la primera nave en entrar en órbita marciana. No es la primera nave de un país primerizo en la exploración espacial. La India también, en su primer intento por explorar territorios fuera del sistema Tierra-Luna, consiguió poner una nave automática en órbita marciana. ¿Qué tiene de importante esto? El interés que hay detrás. El lanzar una nave automática hasta Marte involucra el desarrollo de cohetes poderosos, de una tecnología muy avanzada para la construcción de la nave misma, para el desarrollo de las técnicas de navegación, vaya hasta el desarrollo del centro espacial desde donde se controlan todas estas cosas. Entonces, usted no invierte mucho dinero en nada si no espera obtener una cantidad como mínimo, igual, de preferencia superior de regreso. Usted no invierte mucho dinero si no va a obtener una ganancia, si no hay una buena probabilidad de obtener una ganancia. Bueno, entre los grandes objetivos de los planeadores de la misión se encuentra el de enviar un mensaje a la juventud de los países árabes. Un mensaje, el texto que apareció recientemente, presentado por Mohamed bin Rashid al-Maktoum, que es esencialmente el líder, el gobernante del Emirato de Dubái, que es el más conocido de los Emiratos Árabes Unidos, dice, nuestra misión espacial manda un mensaje de esperanza y confianza a la juventud árabe. Esperanza y confianza en qué? En un futuro fuera de la Tierra. Este proyecto forma parte del deseo manifiesto explícito de establecer presencia humana permanente en Marte por parte de los Emiratos Árabes Unidos. Esto se suma al interés obvio que tiene la India, Rusia, la Unión Europea, quizá en menor grado porque todavía no se meten con la gente al espacio directamente, y desde luego con los Estados Unidos. Ya estamos pasando de la época de la exploración a la época de la colonización, y este es un gran paso. Y este paso no viene solo. Si usted se pone a leer las noticias que hay en medios de información sobre la exploración espacial, empieza a encontrar varios detallitos que le dan una nueva perspectiva a la ya de por sí emocionante llegada de esta nave espacial al planeta Marte. Por ejemplo, el presidente actual de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, acaba de declarar que apoya el programa de la NASA para enviar astronautas a la Luna. Existía la posibilidad comprensible, por otro lado, de que la nueva administración de los Estados Unidos pudiera declarar una reducción en el ritmo del desarrollo del proyecto espacial tripulado de los Estados Unidos como consecuencia de las dificultades económicas que todos conocemos que ha causado la pandemia, sobre todo en ese país que es el más afectado del mundo. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, a través de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, acaba de declarar su apoyo directo al programa Artemisa, el programa para la exploración tripulada de la Luna. Recuerde que si usted quiere establecer una colonia en Marte, necesita comenzar por la Luna. El mayor problema que hay para colonizar todo el sistema solar es salir de la Tierra. El sistema solar tiene un diámetro de muchos miles de millones de kilómetros. La distancia Tierra-Sol son 149 medio millones de kilómetros. Esa es una unidad astronómica. Saturno está a 10 unidades astronómicas del Sol y Neptuno está como a 30. Haga usted sus cuentas. Para conquistar todo ese espacio tan dilatado, gigantesco, enorme, el único problema que tenemos que resolver son los primeros 100 kilómetros. ¿Cómo salir de la atmósfera terrestre? Una vez que logra usted salir de manera consistente y barata de la Tierra, el lanzar naves con mucha gente y provisiones a otros rincones del sistema solar se hace mucho más fácil. Sigue siendo endemoniadamente complicado, pero se hace mucho más fácil. Entonces, si logramos establecer una base en la Luna con una gravedad mucho más suave, ya tenemos lo que necesitamos para empezar a enviar naves a donde se nos antoja en el sistema solar. Obviamente lo vamos a hacer al lugar más fácil de colonizar, que es Marte, y después a ver a dónde nos vamos. Para esto es necesario que los gobiernos de los países involucrados y las grandes empresas privadas le vean valor económico y estratégico al asunto de la colonización del espacio. Ya se lo vieron. Entre otras cosas, la cantidad de recursos naturales que hay tirados allí listos para que cualquier persona los levante es brutal. Muchas, muchas, muchas veces superior a lo que hemos arrancado de la corteza de la Tierra desde que existe la especie humana. Estamos hablando de tesoros en material, en oro, platino, hierro, en lo que usted quiera, muchas veces superiores a todo lo que ha generado la humanidad en su historia hasta este momento. Y eso es solamente la primera parte de la historia. El ir adquiriendo nuevos territorios por sí mismo tiene otro valor. Vaya si lo habremos aprendido en estos últimos siglos. Entonces, tiene usted la noticia de que los Estados Unidos, el principal protagonista de los programas espaciales tripulados durante mucho tiempo, sigue manteniendo su interés activo en las misiones Artemisa, que comienzan probablemente este año con una misión no tripulada a la Luna y un poquito más allá, y que podrían desembocar en un descenso tripulado en la Luna para el 2024. Ahora, esta es una noticia. Hay otra que a mí me llama más la atención. Estuvimos discutiendo, Ángeles y yo. Resulta que, a principios de este mes, Dubái, el emirato más grande de los Emiratos Árabes Unidos, anunció la creación de una corte espacial dedicada a resolver disputas comerciales relacionadas con la exploración y explotación del espacio exterior. Este tribunal estaría basado en el Centro Financiero Internacional de Dubái, por sus siglas en inglés, DIFC. Sería el Centro de las Cortes Financieras Internacionales de Dubái. Sería un nombre más completo. Es un centro de arbitraje internacional inspirado por los ingleses y que se basa en leyes comunes, en leyes internacionales. Hay un tratado internacional firmado por muchas naciones en 1967, un tratado firmado en las Naciones Unidas, y que se supone, dice que ningún país puede reclamar territorio fuera de la Tierra, etcétera, etcétera. Va a ser necesario cambiar eso un poquito. Y eso necesariamente va a generar disputas. Usted no va a invertir un montón de dinero para poner una colonia en Marte y empezar a sacar tesoros minerales y hacer otras cosas más para que alguien le diga, oye, este no es tu territorio, así que lo que produces no es tuyo. Ya están preparando el terreno, ¿me entiende? Ya se está preparando el terreno legal para crear una corte de arbitraje internacional que regule hasta donde sea posible la explotación de esos nuevos territorios. Ya no es ciencia ficción, ya ve en serio. Estas cortes ya tienen ciertos antecedentes. Se establecieron en el 2004 este circuito que se llama DIFC. Se estableció en 2004 y ha servido para resolver varias disputas relacionadas con cuestiones comerciales, por ejemplo, en la Tierra. Todavía no se mete con cuestiones espaciales, pero ya tiene la experiencia de trato a nivel legal con muchos de los países que están involucrados en los intentos de colonización para la Luna y para Marte. Así que lo que se está haciendo es tomar una infraestructura legal ya existente y se está extendiendo para preparar el marco legal que va a normar la exploración del espacio. Vamos a pasar de las Naciones Unidas en la Tierra a la Federación de Planetas Unidos que sale en Star Trek y quizá casi con el mismo nombre. Esto sí que está curioso. Es importante considerar ya lo habíamos mencionado en su momento que un país bueno, una nación que ha obtenido un ingreso muy importante en materia petrolera y que está consciente de lo limitado que es ese recurso que sabe que no puede apostar su futuro a largo plazo en el petróleo por varios motivos porque se está agotando por el impacto ambiental por el desarrollo de la tecnología eléctrica que un país así que actualmente tiene bueno una colección de naciones que se integran para formar un gran supergrupo que es los Emiratos Árabes Unidos estén invirtiendo una cantidad importante de tiempo dinero y talento sobre todo talento para pensar en el espacio. Ya les quedó claro que el futuro de la especie humana está en el espacio. Hay por ahí otras noticias interesantes relacionadas con esto le prometo que a lo largo de los siguientes meses acuérdese que en estas semanas van a además de esta sonda llegan otras dos a Marte y una de ellas va a descender en la superficie marciana y va a ponerse a caminar por allí. Le prometo que vamos a buscarle más noticias sobre la exploración espacial en particular sobre lo que viene para Marte y para la Luna y el asunto es que todas estas noticias están poco a poco llenando el enorme hueco que existía entre los sueños y la realidad. póngase a pensar en la tremenda distancia que existía entre los sueños de Julio Verne por ejemplo de la Tierra a la Luna alrededor de la Luna se acuerda esa novela en dos partes la enorme distancia que existía entre esos sueños y la realidad cuando Verne escribió esa novela parecía irresponsable no solamente ridícula parecía irresponsable y hubo gente que pudo leer las primeras ediciones de la novela de Verne que vivió el tiempo suficiente para ver el inicio del programa espacial tripulado en un intervalo de una sola vida pasamos de una fantasía ridícula a una realidad tangible se han ido llenando poco a poco los huecos que separan ahora a la humanidad de otra fantasía aún más grande la de la colonización permanente del espacio yo sé que este tema de esta palabra colonización levanta muchas ronchas necesariamente nos hemos hecho conscientes de lo que han involucrado los procesos de colonización no solamente en América sino en muchas otras partes del mundo pero si usted se pone a explorar en una buena biblioteca lo que ha sido el pasado real de la historia de la humanidad va a encontrar que no hay país que se libere de eso si usted ve cómo fue la historia de Mesoamérica verá por ejemplo lo que le hicieron los mayas o los aztecas a sus vecinos que cuando menos en calidad de trato tienen muy poco que pedirle a lo que luego sucedió con los españoles la colonización no fue un fenómeno desproporcionado de violencia y explotación es algo que se nos venía dando de manera natural por todas partes en todos los rincones de este planeta y poco a poco al ir creciendo la conciencia internacional nos hemos dado cuenta de nuestros errores de nuestra juventud colectiva lo que viene ahora podría ser la primera etapa de maduración de nuestra especie si logramos establecer una presencia permanente en el espacio el desarrollo de la conciencia colectiva de la sociedad humana muy probablemente nos va a obligar a ver de nuevo las ridiculeces los abusos los excesos que vivimos todos los días en la sociedad actual y nos obligará a mejorarla un poquito nuestra sociedad en la actualidad todavía tiene aspectos mucho muy primitivos machismo racismo violencia de todo tipo pero ciertamente es una sociedad mucho mejor que la que conoció Cristóbal Colón y esta mejora ha ocurrido como parte del proceso necesario de adaptación de la sociedad humana al desarrollo de su propio conocimiento colectivo ese proceso se va a acelerar cuando empecemos la colonización del sistema solar y sabe que si nos portamos bien y nos cuidamos entre otras cosas de COVID-19 nos va a tocar verlo es un proceso que está empezando ya que se está preparando no solamente en las en las torres de lanzamiento en distintos países del mundo o en la superficie de Marte y de la Luna con máquinas automáticas sino se está preparando ya también incluso en cortes internacionales en esta década si todo va bien veremos el inicio de la madurez de nuestra especie de la madurez colectiva de nuestra especie dejaremos de ser una especie adolescente para empezar a ser adulta y si seguimos desarrollándonos con razonable prudencia esa era no va a terminar nunca con el paso de los años iremos creciendo nuestra presencia en el sistema solar existe el potencial de colocar colonias en lugares como Mercurio incluso con la tecnología que ya tenemos ahora podríamos cambiar la atmósfera de Venus y volverlo un lugar decente para la vida y podríamos seguirnos así a casi todos los rincones sólidos del sistema solar va a llegar un momento en el que nos podríamos acabar todo el territorio físico sólido del sistema solar pero ese no va a ser el final del desarrollo de nuestra especie porque cuando se acabe el sistema solar siempre estarán las estrellas gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias